...uno de los enfermeros que estuvo en el servicio 107, fue una declaración importante porque... ...de la declaración respecto al traslado que se hizo desde el domicilio de señor Lucero al hospital al momento de que se produjo el hecho que se está investigando, ¿no es cierto?, las quemaduras de la señora Morales. ¿Qué es lo importante, digamos, que dijo este enfermero? Fundamentalmente el diálogo que mantuvo con ella en la ambulancia. El diálogo que se mantuvo, entre otras cosas también importante, lo que se rescata es que se le preguntó... ...¿qué había pasado? Ella dijo, ¿qué hice? Sáquenme el dolor, entre otras manifestaciones. Entonces, él le pregunta qué había pasado y le responde de que estaba jugando en el baño. Que eso recuerda porque él le contesta diciendo, hija o niña, una cosa así, ¿cómo haces eso si estás embarazada? Y bueno, tuvo una serie de apreciaciones personales y demás porque le dio una especie de... ...llamado de atención respecto a la situación en que estaba la señora Morales en la ambulancia. Luego fue trasladada, obviamente ingresó al servicio y bueno, básicamente, ¿por qué es importante? Porque se están llevando a cabo las medidas probatorias que sugirió la Cámara y el cual el juez de instrucción accedió. Esto es importante también decirlo y en ese marco es que se dio este testimonio. Es decir, que existen más elementos probatorios que se van a ir produciendo, mañana tenemos más testimonios, el día de viernes también... ...y a su vez se van a sumar las pericias psiquiátricas y psicológicas a la señora Morales. Con eso creemos nosotros que el juez tendrá que repensar, tendrá que reflexionar si debe seguir manteniendo el estado de autoprocesamiento o no. Y consideramos que es importante estos elementos de prueba para que los reflexionen en el sentido que obviamente de que no, de que no existe esa posibilidad. ¿Tiene el carácter urgente el perito? Sí, todo urgente. Todo urgente, la pericia pide la designación de perito de forma urgente y a su vez nosotros obviamente contamos con el respaldo de una pericia de parte que irá analizando las conclusiones que vayan llegando los peritos. ¿Ahora, de acuerdo con el camino, ¿qué es lo que espera que se sienta la pericia por ustedes? Esperamos lógicamente que esta situación se revierta, porque nosotros consideramos que está pagando con una prisión preventiva injustamente. También consideramos que no existe un peligro de fuga o que Lucero haya entorpecido el procesamiento, por lo cual merece la libertad. Ese es otro tema que hay que analizar, nosotros vamos a presentar para que la gente lo entienda, lo que sería un incidente respecto a una interpretación de libertad que debe tener el señor Lucero conforme a los pactos internacionales. Gracias. 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 Gracias.